¡Hola Simers! Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. ¡Suscríbete al canal! Este hermoso lugar con cascadas es gracias a Mayra Rivas, ella es la encargada de este hermoso diseño que está compartiendo con todos ustedes e igual forma muchas gracias a Alessandra Saikina porque de ella fue esta espectacular idea, gracias a muchas ideas que compartió Alexandra y algunas imágenes que encontró Mayra a través de Google, ella quiso recrear esta imagen que encontró en Google y ésta fue el resultado final de verdad que es un diseño a mi punto de vista espectacular, la forma como lograron hacer las cascadas fue algo súper ingenioso y de verdad que lo admiro mucho les traigo esta hermosa idea para poder compartirla con ustedes de que si son buenos encimandos porque en realidad todo esto es con encimados, si son buenos encimandos pues se pueden animar a realizarlo en sus ciudades, este diseño fue hecho en el solar del mago, por eso es que se ve todo tan bonito como si estuviera realmente ese lugar, esa sensación de estar en el campo está hermoso de verdad que me encantó, me encantó también el diseño de la casa, aquí como pueden ver hay algunos pavos, algunos conejos, también hay un perro y más adelantito van a ver que hay un marranito como mascota en esta casa de abuelitos de verdad que este diseño está súper hermoso porque aparte de las cascadas se simuló un lago totalmente, hay un puente también se simuló un puente para poder llegar hasta la casa y eso me pareció fantástico de verdad que estoy enamorada de este diseño y gracias por todo el apoyo que hemos recibido en el grupo de Michiros de parte de todo mi staff, gracias a todos los que han compartido sus diseños de verdad que están súper súper hermosos entre todos nos estamos dando ideas ayudándonos compartiendo trucos para disfrutar mucho más este juego y si tú aún no has llegado al grupo de Michiros en la descripción de este vídeo te dejo el enlace al grupo de Facebook allí encontrarás ideas súper lindas y ahí podrás compartir también tus hermosos diseños todos los que han compartido el a los que han compartido hacer gracias a todos los que han compartido el esqueleto de las casas obviamente están impresionantes pero también están las mismas Bueno, no siendo más, los voy a invitar a pasar a esta casita para que la conozcamos por dentro Aquí en la entrada principal está el abuelo leyendo un libro junto con su nieto Y dentro de la casa encontramos una acogedora sala Al estilo de los abuelitos con muebles muy campestres Está la chimenea y están unos troncos de madera que se ven espectaculares aquí al lado de la chimenea Si tú quieres saber de dónde salieron esos troncos te invito a que vayas al grupo de Michiros Ahí te enseñamos todos estos trucos que encuentras en mis videos Aquí está el comedor y la pequeña cocina completa, súper linda y acorde a todos los colores y a este lugar Esta casita tiene dos escaleras, una en el exterior y una en el interior Que nos lleva al segundo piso donde encontramos las habitaciones donde duermen nuestros abuelitos Como pueden ver es una casa muy sencilla Aquí está el marranito que les comentaba Que tiene muchos privilegios por estar dentro de esta casa Y aquí está la habitación principal Que en realidad es la única habitación que hay en esta casita Está el área donde está la tele para que los abuelitos se distraigan Y para que la abuelita pueda coser sus mandas, sus cobijas y se entretenga De verdad que como casa de abuelitos está súper ideal y súper hermoso todo Y para finalizar está el baño El baño de esta casita que es un baño completo De igual forma todo en colores cafés Todo muy rústico y todo muy muy bonito y muy acorde con este diseño Y aquí encontramos esta chimenea que de verdad me encanta De verdad que este diseño está súper lindo Espero que a ti también te haya gustado Y no te muevas porque al final de este video te muestro los planos como en todos mis videos Para que te animes a hacer también esta pequeña casa También se me había olvidado este hermoso detalle que tiene esta casa Y es que debajo de las escaleras nuestra querida Mayra colocó dos bancos de trabajo para el abuelito Para que trabaje la carpintería Ese detalle también me fascinó De verdad que mi admiración total para ella Tanta creatividad No tengo palabras para decir lo encantada, lo fascinada que estoy con este hermoso diseño ¡Chau! Pero, ahí está cualquier explanation Vamos a seguir De verdad que te llamamos ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Nos vemos en un próximo diseño Bye!